Amenazas. Esa puede ser una palabra que describe el capítulo 4 del Libro de los Hechos. Pedro y Juan tuvieron dificultades. Sí, cuando tú te dispones a ayudar a las personas, cuando en el nombre de Cristo suceden milagros, puede haber dificultades. Y ciertamente Pedro y Juan fueron llevados ante el concilio. No sé cuántas veces tú o yo hemos recibido, yo diría ese privilegio, ¿verdad? De ser amenazados por nuestra fe, por nuestra creencia, por nuestros valores. Ciertamente hay una declaración que me parece que debemos hacer nuestra este momento. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando hay personas que quieren frustrar nuestra libertad de ser testigos, de llevar el Evangelio, de hablar el nombre de Cristo Jesús, ciertamente habrá conflictos. Sin embargo, el cielo mismo está listo para ponerse de tu lado. Mira lo que dice el versículo 31. Cuando hubieron orado, después de haber recibido la reprimenda, después de que aquellos líderes los estaban coartando de su libertad, dice que tembló, hubo un temblor y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué descripción maravillosa de hombres y mujeres que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Sabes que hay un resultado increíblemente favorable. Cuando al cierre de este capítulo yo leo, así que no había entre ellos ninguna necesidad. ¿Cómo es que tú y yo experimentamos el amor de Dios? No solamente tiene que temblar, no solamente tiene que haber un cojo que camine, tiene que haber unidad, tiene que haber compañerismo, tiene que haber entre nosotros amistad. Eso es lo que el Espíritu Santo estaba haciendo allí en esa comunidad de creyentes en el Libro de los Hechos. Hoy pídele a Dios que ese Espíritu llene tu corazón. Esposo, esposa, hermanos, hermanas, abuelitos, que todos podamos vivir así, todos unánimes y satisfaciendo nuestras necesidades, unos con los otros. Que Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal!